En calor, en 3 y 2, líneas por todo el centro, la pelota de hit, la pierde el caminero central, va a notar cómodamente el U4, manda para la goma a Domoroco, manda para la tercera a Sucre, lo están mandando para la goma, allá viene Sucre, viene el disparo y anota también Jesús Sucre. Pero miren como neto, oxígeno, necesito oxígeno. Sí, que le lleve una bombona de oxígeno allí. Debe ser hit y error de tres bases, ¿no? Bueno, habrá que ver, ver la repetición nuevamente. La está solicitando. Porque si le hace un mal bounce, entonces no es culpa de Gorky y llega un ron dentro del campo. Está solicitando al anotador Gil Reyes ver la repetición. Bueno, caramba, yo no sé, le pasó por el guante. Sí, sí. Le pasó allí muy cerca del guante. Creo que debe haber error de tres bases. Sí. Bueno, y es la segunda oportunidad que vemos... Ah, no, el otro fue... Allá la repetición, para que la vea Gil Reyes, el anotador oficial. Ahí está, pierde la... Sí, debe ser error. Error de tres bases. Sí, de hecho, hasta le quitó la vista. Le quitó la vista... Se le levanta un poquito, pero... Sí, pero mírala, precisamente cuando se te levanta la altura de la cara. Bueno, ¿qué más puedes pedir? Oye, damaso, y que pareciera que Gorky se tardó un par de segundos en darse cuenta que no la tenía en el guante. Es más... Porque su reacción es un poco tardía. Sí. Sí, y tardío también fue este... Estaba... ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!